nunca nunca sino ya que andamos en los nunca ok vamos a darle vamos a que sus paletas ya tiene sus paletas ok a ver va la número uno pero contesten bien si desarrollen por favor human de mujeres me he referido a alguien despectivamente de acuerdo a sus características físicas super sí no no de alambre no yo ya les había contado persona contenta no me pasó algo horrible pero es como lo básico lo más cine andertal que nos sale por ejemplo iba yo en el coche con mis hijos y se me atravesó una señora caminando pero casi la atropelló pero fue culpa de la señora entonces como me asusté horrible porque dije la voy a atropellar y bajo la ventana y le digo casi te atropello y me refresca toda mi mandarina y que me enojo y le grito y gorda a ver qué tenía que ver lo gordo con que se haya atravesado entonces me di cuenta lo que estaba provocando le dije no niños que se atravesó no tiene nada que ver con que estoy agordita delgadita chaparrita alta entonces me sentí pésimo pero me pasó y me salió así del alma sabes que me pasó ustedes saben que hablo mucho de mi sobrino pero el otro día estábamos jugando a que estábamos viendo niños en el parque hay mira ese trae unos globos todo era fantasía hay mira este trae un carrito hay mire ese se cayó y yo digo y se me queda viendo me dice no y yo tiene razón claro pero pues que yo sabes que chupón perdóname no me vuelvo a burlar de tu panza chupón perdóname el chupón a esto le decimos el insecto palo ya sé sabes que el canelo no tiene no no perdóname ya voy a tratar de no ser grasista chupón áscar el que sigue a ver me ha negado el acceso a algún lugar claro que sí 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 y por venir con una amiga que no tenía el tono adecuado para el antro no y aparte el que el que no nos dejó pasar y no dejó pasar a mi amigo tenía las más características que mi amigo entonces no entendí o llamé en un antrofo así de tú sí tú sí tú no le hicieron a ella porque no estaba muy agraciada y le dijeron no tú no y entonces dijimos así ya no entramos nadie es lo que no lo tiene que hacer adiós brad pitt exacto me han negado un trabajo por mi apariencia todo el tiempo como actriz todo el tiempo también bueno porque a lo mejor no estás dando la lo que el personaje del personaje no importa me han negado por como me veo gracias a dios no fíjate fue el gordo imagínate es que no del ancho no que bueno quiero fíjate no por conseguir un trabajo fíjense eso sí no me he negado a salir con alguien por su color de piel pero por su color de piel pero por su color de piel a no perdonen exacto mariana desarrolla no pues no no pues no no porque le dirías que no si no es por su apariencia no porque no me he sido víctima en redes sociales de ataques por mi apariencia y no por mi trabajo claro que sí esa bocona que también deja de hablar de mí somos bocas distintas pero grandes al fin sí 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 me dicen o flaca o así como ya o ya también nos nos andan este criticando por rucas sí así será que somos jóvenes pues sí obvio así porque estás ruca no que digas que no no estás ruca güey no 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 ya les he dicho no bueno no importa ya no soy una o sea no tenemos 20 años no bendito dios estamos muy bien exacto pero que se quieran como pero pero con algo te tienen que fregar para eso son las redes sociales que son unas pero con cosas físicas y base muy bajos a ver también también y tú sola cuando yo no te he dicho cachetona pero es que si va a ver tenemos un chisme cachetón mariana no yo también chisme chisme yo era kiko es que no hay que ver de qué estamos hablando he defendido a una persona que era víctima de racismo sí sí claro que sí tú no porque estás gordo pero son cosas diferentes sí a ver pero desarrollen en que no sé si no me acuerdo de un acto así heroico que haya hecho yo para defender a alguien más a mí me pasó así literal en mi casa sobre el teléfono y contesto yo y me hablan horrible así ya oye se dice hola y saluda ay perdón pensé que eras la muchacha y le dije con más razón con todo respeto te diriges hacia cualquier persona que te conteste el teléfono en esta casa y principalmente la persona que me ayuda aquí toma la barbón toma la y tú sabes quién eres bueno aquí un día este justamente habíamos traído pizzas o algo así para un viernes o chicharrón en salsa verde que te toca a ti este viernes y entonces el de seguridad que ya no trabaja aquí le dijo a este al de al de limpieza por favor salte que a ti no te toca porque tú eres el de limpieza y me puse pero miren pero si lucerito era un bombón es que si nos hacen enojar o sea si uno si se enoja a ver he utilizado frases que alientan al racismo seguro sí y muy mal si no te das cuenta pero sí supongo que lo he hecho pero no lo vuelvo a hacer ya no ya no ya no no de verdad de hay que cacharse cuando uno piensas mes me he sentido parte de la raza sí y me dijeron que me faltaba barrio culé si te falta si te falta ver más box no le sabías poner platanito a las lentejas eso sí es de barro sabroso a mí me voy a reivindicar con mi chicharrón de salsa verde sí porque el humano lo estamos bien ahogan a mi yo fui bullying un año por no ser parte de la raza me enterraban mis cosas en el atletismo me enterraron en la fosa de me enterraban en la fosa de te veían muy fifí me veían muy fifí me escondían mis cosas me enterraron ahí güey te lo juro a mí sólo me pegaron un chicle en una pompa en caletilla tenía que grabar ahí y salí con chicle pegado no no un año se dedicaron a pero miren aguante fíjense muy bien que otra que nunca me he fijado en el color de piel de las personas si no si te fijas si te fijas solo por eso tener algo que ver o algo de mal oye no un denzel washington chiquito ay qué barbaridad oigan tenemos ya yuri queremos integrarla también a ver ahí está yuri pero no me discriminen no todos eres raza yo soy súper rosa y mi barrio me respalda donde se voltea yuri trae los lentes ya que atrás están allá están allá atrás justamente de mí oye yuri tú has pensado que el racismo es cuestión de ignorancia absolutamente absolutamente bueno absolutamente eso era todo gracias yuri nos vemos a las dos nos vemos a las dos gracias yuri